Bueno gente espero que tengan un buen día. El cómic fue creado por la usuaria Bethany Sayers, el cual se titula como Coronación. La historia da inicio en un oscuro bosque nevado, donde podemos apreciar como Simon se encuentra tirado en la nieve, estando agotado. Hasta que una voz en su mente le dice que se levante, era su corona, la cual le hablaba telepáticamente para hacer que se levantara del suelo. Simon le responde a su corona que no puede, apenas puede moverse y se encuentra demasiado cansado, demasiado débil, ya no puede sentir su cuerpo, todo le está doliendo. La corona le responde diciéndole que solo es débil porque él lo permite, sigues negando su poder, si sigue así, las cosas solo empeoran para sí mismo. La corona le pregunta si realmente quiere morir aquí y de esta manera, Simon le contesta diciendo que es mejor morir así que continuar viviendo controlado. Prefiere dejar que su cuerpo se pudra antes que perder totalmente el control de su mente. Aún así, Simon resalta que duele demasiado, la corona le contesta diciéndole que es culpa suya que sienta aquel dolor. En ese momento, Simon comienza a levantarse, aunque sus brazos tiemblan al tratar de mantener la compostura. La corona le ofrece acabar con su sufrimiento, resaltándole que ya sabe lo que tiene que hacer para que suceda. La corona le ofrece quitarle la pesada carga que lleva, podrá terminar con su tormento en un segundo, y así finalmente él podrá descansar. En un momento de duda, Simon estuvo a punto de agarrar la corona, pero su determinación vuelve en sí. Simon no quiere ceder, simplemente no puede, tiene que seguir esperando, seguir luchando. En ese momento Simon menciona que le hizo una promesa a alguien, pero no logra recordar quién era. La corona se burla preguntándole a quién le hizo la promesa, y Simon simplemente no logra recordar a quién le prometió seguir luchando, pero asume que debió ser alguien importante. Claramente esta promesa se la hizo a Marceline, pero él ya no la recuerda. Simon trata de recordar, pero ni siquiera recuerda el nombre, ni siquiera puede recordar cómo se parecía físicamente a aquella persona. La pérdida de la cordura de Simon estaba tan al límite que ya ni siquiera podía recordar su propio nombre, pero asume que tiene uno. Aún así se cuestiona del por qué no puede recordar siquiera su propio nombre, culpando a la corona por esto. La corona le responde a Simon, diciéndole que él no necesita un nombre, llamándolo como rey, nunca necesito de un nombre. Tampoco necesita a esa persona, solo lo debilitaron y él le hizo un favor al borrarle la memoria. Todo lo que hicieron fue retenerlo, como lo hizo la anterior persona, en este caso refiriéndose a Betty. Simon estando angustiado y con lágrimas, le pregunta a quién se refiere, pero la corona le dice que no importa, la corona le pregunta a Simon si realmente cree que estaría mejor estando muerto. Simon se queda en silencio un momento, y luego agarra la corona, mencionado que no sabe, simplemente no sabe qué más puede hacer. Se siente tan confundido, no tiene a nadie, y no quiere estar solo. La corona le responde a su rey diciéndole que no está solo, ya que lo tiene a él. No necesita de nadie más, solamente él es el único que comprende y entiende a su rey. La corona le recuerda lo que le ha dicho en el pasado, siempre estará ahí para él, porque él le pertenece, para siempre. La corona le dice que ya es hora de dejar de pelear, no hay nada que temer, pidiéndole que deje que lo cuide, y le promete que nunca más tendrá que sufrir, y le pregunta si le gustaría eso. Simon ya se encuentra completamente perdido en sí mismo, y le responde a la corona que si le gustaría, y que confía en ella. En ese momento, Simon decide ponerse la corona, pidiéndole que le quite aquel dolor. Una vez que Simon se pone la corona, su voz cambia totalmente, ya no era más Simon. Ahora era el rey helado, el cual comenzaba a reírse sin parar. Mientras que la corona da un último mensaje, mencionando que ahora se van a divertir mucho juntos.